Bueno amigos, les traigo información súper importante para toda la gente que está jugando Hamster Combat o cualquier juego dentro de Telegram. Como sabes, hace muy poco la gente de Hamster Combat avisó que es súper importante conectar tu wallet de Telegram al juego para poder recibir tus ganancias, tu premio o parte del Hydro. Por eso en este video te voy a explicar cómo crear tu wallet de Telegram, cómo conectarla correctamente y cómo retirar tus ganancias a un exchange para poder obviamente convertir ese dinero en lo que vos quieras para poder convertirlo en dinero Fee o en otro token que necesites para invertirlo en algo. Y algo súper importante, te voy a dar Tom para poder pagar las transacciones y retirar tus ganancias sin invertir absolutamente nada. Bienvenidos a mi canal Friendly's donde siempre estamos buscando esa oportunidad de divertirnos, compartir algo pero también ganar dinero, sí. Y gracias al mundo cripto realmente venimos haciéndolo bastante seguido, de hecho estoy muy contento en este video, voy a hacer algo un poquito diferente. Saben que hemos participado, la mayoría de los que siguen mis videos habrá visto que trajimos lo que es Pirate en Action, es un juego muy divertido de piratas y qué sé yo. El tema es que ya pagó su primer sesión de Hydro y mucha gente de mi comunidad se llevó más de 100 dólares y eso realmente me alegra un montón porque siento de que lo que hacemos acá de este lado les sirve a la gente que está del otro lado. Hubo gente que me dijo che conseguí mis primeros 300 dólares gratis gracias a este Hydro, están súper contentos así que quiero hacer un video agradecimiento y también una manera de seguir apoyando, enseñando a la gente que está del otro lado, sí. Por eso en este caso ustedes saben que es muy importante para estos tipos que corren, todos los juegos de Telegram necesitan su wallet de Telegram que voy a explicarle todo lo que tienen que saber. Pero también hay algo que tienen que saber es que a la hora de convertir cualquier token o que quieran enviar ese token a una wallet diferente, a un exchange, van a necesitar algo del token TOM para poder obviamente pagar las transacciones. En este caso los quiero ayudar de una manera, desde la humildad, voy a estar sorteando un dólar en el token TOM para 100 ganadores, o sea que estamos sorteando 100 dólares, sería un dólar en el token TOM que van a recibir en su wallet de Telegram, ok. Para poder participar lo hacemos como siempre con algunos cambios, en este caso simplemente se van a suscribir al canal, dejar un like y un comentario, es súper importante, comentame qué te parece esta iniciativa. Obviamente lo más importante es suscribirse al canal porque a la hora de entregar ese dólar vamos a estar chequeando de que te hayas suscrito, como muestro acá siempre, ok. Yo sé que no es mucho, pero tener un dólar dentro del token de la wallet de Telegram te va a dar la posibilidad de que por ejemplo recibas capaz que 500 dólares de Hunter Combat y lo puedas convertir a ese token en UST o lo puedas enviar a una wallet para convertir ese dinero. Así que me parece que es una buena iniciativa, el único cambio que vamos a poner en el sorteo de siempre, en este caso vamos a pedir 500 likes, si en el caso de que no lleguemos, lleguemos a los 200 y pico, yo voy a sortear los 10 dólares como hacemos siempre, pero si llegamos a los 500 voy a estar sorteando esos 100 dólares, los ganadores los voy a estar anunciando en mi comunidad de Telegram, que te la dejo acá, así que atentos como siempre, y si llegamos a sobrepasar, yo creo que vamos a llegar muy bien, en el video anterior llegamos a los 750 en el día de hoy, creo que va a sobrepasar tranquilamente, venimos muy bien, si llegamos a llegar a los 1000, vamos a sortear nuevamente 100 dólares si ustedes están de acuerdo, si realmente apoyan esta iniciativa, que me parece que está buena, vamos a volver a repartirla en este mismo video, así que empecemos con el tutorial, pero vos no te olvides de compartir este video para que podamos llegar a estos 500 likes rápidamente y podamos ser mucho más y tengamos que repetir esta idea para que realmente podamos ayudar a todos, así que compartir el video entre tus amigos, tu familia, para que todos puedan participar, y ahora empecemos con la wallet que tenemos mucho para aprender. Bueno amigos y ahora si estamos dentro de Telegram, lo que vamos a hacer inicialmente es crearnos una wallet dentro de Telegram, lo primero que tenemos que hacer es venir acá al buscador y buscar lo que es wallet, perdón si no miro a la cámara pero estoy mirando el teléfono, acá si ustedes tienen el teléfono en español va a aparecerle billetera, pero si lo tienen en inglés le va a aparecer wallet, ahora lo que vamos a hacer es darle iniciar de una, ya la tenemos ahí y ya nos da este botoncito para decir open wallet, ok, vamos a darle open wallet, nos va a pedir los permisos para poder obviamente nada, acepto los permisos de términos y condiciones, le doy continuar y arrancamos, que nos continúa, acá ya nos arma la wallet, en este momento está armando la wallet, nos da la billetera en Telegram, la billetera bienvenida a la Argentina, bueno en este caso estoy, yo soy de Argentina y Sarasa Sarasa, ahí dice fácil acceso, cripto, usar cripto, dólares, bla bla bla, le ponemos vamos, si, y ya tenemos acá nuestra wallet de Telegram, simplemente ya tendríamos una wallet lista para empezar dentro de lo que es Telegram, pero con esto no alcanza chicos, como ven acá les voy a explicar lo básico dentro de la wallet, para que ustedes tengan una idea de cómo funciona, acá van a tener lo que es dólar, dólares o UST, si hacen clic por acá van a poder comprar este dólar con lo que es inclusive con tarjeta de crédito, Paypal y otras cosas, también van a poderle cargar estos dólares, pero acá lo interesante es el token token, Bitcoin y Notcoin, ok, estos son tokens dentro de lo que es la red de Telegram, si, bueno ahora bien, ustedes lo que necesitan hacer en principio es ir a configuración, como ven tengo cero saldo, si, lo que vamos a hacer ahora es ir a configuración, para eso vamos a darle a los puntitos que tenemos por acá y vamos a ajustes, dentro de ajustes van a tener nuestra contraseña, el nivel de identificación, importantísimo completar mínimo nombre, apellido y fecha de nacimiento como te muestro acá, para que te dé el nivel de identificación básico, con esto vos vas a poder hacer transacciones dentro de la red de Tom, sin esto no podrías hacer nada, así que mínimo tenés que tener ahí la configuración del nivel de identificación básico, lo segundo súper importante chicos que necesitamos es activar el mostrar Tom Space, ok, esto es súper importante mostrar el Tom Space, porque esa es la billetera realmente cripto, la que está dentro de la blockchain, si, para poder conectar con todos los juegos y aplicaciones que podamos usar dentro de Telegram, así que es súper importante poner que se vea el Tom Space, luego tenemos por acá el idioma en el caso de que lo queramos cambiar, en este caso me pone moneda predeterminada Argentina, yo voy a poner que sea la de Estados Unidos, porque es más fácil para poder entender este, lo que es el, justamente el UST, básicamente verlo en dólares, acá la tenemos en USD, perfecto, le damos hecho, y ahí nos van a quedar configurada con las cosas básicas que necesitamos configurar para empezar, ahora lo siguiente que necesitamos hacer es configurar nuestro Tom Space, acá nos dice, su Tom Space, accede a todas las funciones de Tom, Blockchain, bla, como les decía, esta es la verdadera billetera, si, este, que nosotros necesitamos para poder conectar con todos los proyectos, por eso le vamos a dar empezar con Tom, empezar a explotar, explorar Tom, y una vez que nos da esto, nos va a dar la posibilidad de crearnos nuestra wallet, ya nos toma nuestro, nuestra foto de perfil, y nos da una dirección de nuestra wallet, dice su Tom Space, está listo, haga, haga una copia de seguridad, en este caso yo voy a hacer una copia de seguridad, vos podés hacer una copia de seguridad manual, que es con palabras, este, las típicas 12 palabras y demás, o bien configurarlo vía email, en este caso lo voy a hacer vía email, porque me parece que es bastante, con eso alcanza, si, y es más fácil, vamos a darle copia de seguridad vía email, y en este apartado nos va a pedir obviamente un email para poder recuperar lo que es nuestra cuenta, en este caso voy a poner el mail que tengo configurado en este teléfono, luego le voy a mostrar, tengo 6 teléfonos para poder ir jugando cada jueguito y probar cada cosa, voy a completarlo acá, y les voy a mostrar cómo continuar. Ahí completé el código que me envía por correo, y ya me queda, si ha realizado la copia de seguridad de la billetera, puedes encontrar su frase secreta, recuperación en configuración de la billetera, si, acá ya podemos ver nuestro tom space, le damos clic acá, y acá nos muestra nuestro space, donde ya nos muestra el token tom, que es súper importante para poder pagar transacciones y demás, y también lo que es usdt en usd, si, en este caso podemos enviarlo, recibir, enviar y recibir token, y también cambiar, y acá tenemos lo que es la wallet, que simplemente con darle un click, estamos copiando esta wallet. Ahora les voy a mostrar cómo queda en la billetera general, en este caso ven que ahora veo una billetera general, como les decía, pero además me aparece mi tom space beta con mi foto de perfil. Ya tengo mi wallet creada para poder conectarla con los juegos, y también obviamente para poder recargarla con dinero y demás. Acá en este tom space yo te voy a estar enviando un dólar en el token para que puedas hacer tus transacciones, pero ahora continuamos con esta guía. Bien chicos, vieron que fácil, ya tenemos nuestra wallet completita para poder hacer lo que falta. Lo que falta son lo más importante, es cómo retirar nuestras ganancias de Telegram a un exchange, y por otro lado conectar esta wallet con Handster Combat o cualquier otro juego que te voy a estar mostrando en este video, pero lo primero y principal vamos a mostrar cómo hacer el retiro y el depósito dentro de lo que es Telegram. Sí, por eso vamos a venir acá a esto que es OKX. Ustedes saben que no todos los exchange del planeta tienen la red de Tom. Algunos la tienen, pero la tienen suspendidas, algunos la tienen con mucha demora y demás. Por eso les voy a recomendar en este caso OKX, que funciona de 10 y además es sponsor del canal, y saben que es uno de los exchange ya comprobadísimos más seguros del planeta. Es uno de los pocos que tiene verificación de liquidez y hace unas verificaciones que no hace ninguno de los otros exchange para poder dar seguridad a sus usuarios, así que es súper importante. Además pronto voy a traer sorteos también dentro de lo que es OKX, como también acceso al canal de señales que tenemos con OKX, que está funcionando muy bien. Ok, pero bueno, no quiero hacer el video más largo. Les voy a dejar mi enlace de referido con mi código referido también en el caso para que puedan registrarse. Acá simplemente van a entrar esto, van a confirmar que viven en Argentina, en este caso yo vivo en Argentina. Y por acá van a darle a confirmar, aceptar los términos y condiciones. Le dan siguiente, acá confirman que viven en este país, colocan un correo y pasan. Los siguientes pasos son muy fáciles, como crear cualquier cuenta dentro de lo que es un exchange. Si van a poner un correo, van a poder verificar acá que el código de referido sea este y ya van a pasar adentro de lo que es OKX. Ahora bien, ya estamos dentro de OKX, acá es donde vamos a poder depositar nuestro dinero. Si nos va a pedir un KIC para poder utilizar luego retiros y demás, pero estamos acostumbrados y estamos dentro de cualquier exchange grande. Sabemos que tenemos que pasar por verificaciones típicas. Ya que estoy dentro de OKX, les digo que estoy usando OKX a full últimamente para tradear, para manejar mis monedas, por eso les traigo también esta oportunidad. Les quiero contar que están regalando en este momento alrededor de 15, 20 dólares gratis. Si, por simplemente hacer trading dentro de lo que es OKX. Acá les voy a dejar este enlace también de la campaña para que ustedes puedan crearse la cuenta y poder ver lo que es unirse ahora. Colocan acá, unirse ahora. Luego tienen que hacer un depósito de 100 dólares. Deposita en 102, 103. Luego lo retiran, chicos. Ellos participan, se ganan 15, 30 dólares y ya está. Luego lo pueden retirar, ¿sí? Van a tener que hacer el depósito y luego tradear al menos 500 USDT en pares de ATH, ¿sí? Haciendo este trading, ustedes van a estar recibiendo lo que es el token ATH, que son 250 tokens, acá lo dice, 250 tokens ATH. Al momento, hoy, este token, el precio que está hoy, son 15 dólares, 16 dólares. Pero viene aumentando el token, tiene muchas chances de aumentar, así que es una oportunidad también de ganar dinero ahí por hacer algunos trading dentro de lo que es OKX. Obviamente no es obligación, pero ya que tenemos la cuenta y si ustedes están acostumbrados a hacer trading, puede ser una muy buena oportunidad. Ahora bien, chicos, continuamos con Telegram. Como ven, esta sí es mi wallet, la que uso normalmente dentro de Telegram. Como ven, yo ya tengo acá algo del token TOM dentro de lo que es la billetera. En este caso lo tengo por afuera, ¿sí? Acá dice TOCCOIN, son 10 dólares que tengo dentro de la cuenta. Ahora bien, si yo quisiera hacer un retiro dentro de lo que es la billetera, simplemente yo tendría que, por ejemplo, elegir el token TOM y poder apretar acá donde dice enviar. Como ven, me da la opción de enviarle a un contacto, ¿ok? Si yo tengo un contacto y le quiero compartir algo de TOM, simplemente pongo acá, lo elijo, lo tengo que tener guardado entre mis contactos y le puedo enviar este token. Ahora bien, si yo quiero enviarlo para convertirlo en, no sé, en Ethereum o entrar en otro juego, lo que sea, yo puedo poner acá billetera externa. Y acá me va a pedir lo que es nuestra wallet de nuestro exchange donde lo queremos enviar. Para eso vamos a volver, ¿sí? En este caso vamos a volver, espera que ya me mareo, vamos a volver a lo que es OKX. Y en este caso vamos a entrar al apartado acá de activos y vamos a poner depositar. Cuando ponemos acá depositar, nos va a abrir este cuadro donde vamos a buscar, en este caso, la moneda TOM, que está justamente dentro de la red de TOM. Entonces vamos a elegirla por acá y vamos a poner por acá la red de seleccionamos, en este caso la red de TOM, ¿sí? Acá nos dice, asegúrate también que haber seleccionado la misma red, bla bla bla, le damos siguiente y acá nos aparece este cuadrito avisándonos que también tenemos que copiar, no solamente la billetera, sino que también un memo que nos va a dar la wallet, le decimos que lo entendemos. Y acá vamos a poder hacer el depósito. Por un lado tenemos lo que es la dirección y acá tenemos por otro lado lo que es el memo que nos van a pedir extra para poder hacer el depósito. En este caso yo voy a darle copiar y ahora sí vamos a volver a la wallet de Telegram. Esperen que ya estoy mareado. Voy a poner por acá, Tiki. Como ven acá me da que está verificado dirección encontrada, que es verdaderamente una dirección correcta dentro de lo que es la billetera de TOM. Ahora sí voy a poder darle continuar y en este caso vamos a estar enviándole 0, a ver cuánto, vamos a estar enviando 0, 1 serían 0,2 que serían 1 dólar con 60 aproximadamente y le voy a estar dando continuar. Ahora bien chicos, como ven acá me va a pedir el comentario que me estaría faltando para poder hacer este retiro. Para eso vamos a volver nuevamente a nuestra cuenta de OKX. Vamos a copiar acá nuestro comentario y ahora sí voy a volver a la wallet de Telegram y voy a colocar este comentario. Y ahí está, tengo completa la operación para poder realizarla. Le voy a dar confirmar y ahí vamos a ver cuánto demora. Chicos, en menos de un minuto, 30, 40 segundos me llegó la notificación, ya habían llegado mis tokens TOM a lo que es el exchange de OKX. Súper rápido, le digo que yo anteriormente probé en otros exchange, me tardó alrededor de 4 o 5 horas, así que esto está bárbaro. Si vos obviamente enviaste este token, ya podrías venir acá a activos, vas a mis activos y acá dentro de activos simplemente podés elegir, por ejemplo, convertir o podés ir a tradiarlo, lo que vos quieras. Acá yo podría elegir, por ejemplo, TOM y convertirlo, no sé qué, en USDT. Obviamente el máximo y acá ya tendría mi dinero convertido en USDT y de esa manera lo podría estar resguardando. Ahora bien chicos, les voy a mostrar la manera más fácil para poder conseguir lo que es el token TOM con USDT, lo más fácil que pueden hacer para poder cargar su billetera de lo que es Telegram, para poder comprar, por ejemplo, el Premium o invertir en algún juego, hacer lo que ustedes quieran. En este caso lo más fácil es enviarse USDT. ¿Cómo vamos a hacer esto? Van a apretar acá donde dice USDT, tique, apretan y ponen recibir. En este caso van a recibir en la red de TRC20. ¿Qué quiere decir esto? Que lo van a poder enviar desde cualquier exchange, puede ser de OKX, desde cualquier exchange que tengan TRC20. Y lo que tiene la TRC20 que es súper barata, súper barata y llega en algunos segundos. Simplemente le eligen acá USDT, TRC20, ponen continuar y acá les va a estar enviando obviamente la dirección. Se lo envían y una vez que ustedes tienen lo que es el USDT dentro de su wallet, lo que pueden hacer es cambiarlo. Esto está buenísimo porque tienen un arreglo entre USDT y TOM que no te cobra fee. Entonces, para poder cambiar estos TOM, simplemente vas a venir acá y pones cambiar y acá vas a elegir USDT, ponés la cantidad que quieras poner y acá te lo va a convertir en TOM. Le pones revisar, convertís, acá te lo muestro, creo que lo dejé grabado. Si lo encuentro te lo muestro y ya vas a poder conseguir lo que es el token TOM inmediatamente. Bueno, ahora sí, estoy dentro de mi cuenta, dentro de lo que es Friendly's, dentro de mi Telegram. Esta es mi cuenta de Handster Combat hasta ahora, vengo bastante bien, no está tan mal. Sé que hay gente que está mucho mejor que yo, pero bueno, ahí venimos, le damos el tiempo que podemos. Vamos a conectar la wallet. Para eso, perdón si no miro a la cámara, pero estoy mirando el teléfono y encima está enchufado. Le voy a dar a donde dice Airdrop, le damos por acá y acá ven que ya nos aparece conectar tu billetera de TOM. Si no te aparece es porque todavía te falta avanzar dentro del juego, ok? Bueno, una vez que estamos acá, vamos a apretar esto y nos va a decir, te conecta tu billetera de TOM, conecta tu billetera criptográfica. Si no tienes, creala tu cuenta, cerrada, blablabla, blablabla, ok? Vamos a darle conectar al botoncito azul, nos dice acá, nos abre la opción de abrir la cuenta de Telegram. Les doy por acá y ahí me va a abrir mi billetera de Telegram y me va a abrir mi TOM Space. Obviamente me va a abrir mi TOM Space. Para eso le voy a dar recuperar TOM Space. Primero nos da la opción para recuperar nuestra billetera. Recuerden que yo la creé con mi correo, le doy recuperar y ahí me va a pedir un código que me lo va a enviar a mi correo. Coloco este código y luego ya me va a aparecer esta pantalla donde simplemente me dice che, querés conectar? ¿Quieres conectar con TOM Space lo que es Haster Combat? Le digo que sí, tiki, aprieto por acá y me dice que está ok. Vuelvo al juego y ya tengo conectada lo que es mi billetera. Y listo, con esto terminamos, conectamos nuestra billetera de Telegram al juego. Así que una vez que se largue, se lance lo que es obviamente este airdrop, vos vas a estar recibiendo estas recompensas a esta nueva billetera que hemos creado recién. Bueno amigos, hasta acá llegamos con esta guía de lo que es la billetera de Telegram. Ya conectamos nuestro primer juego. Obviamente se pueden conectar todos. No quiero seguir con otro juego porque se me hace re larga. Pero no se olviden de participar chicos del sorteo para ganarse parte de estos 100 dólares que vamos a estar sorteando en el Token TOM. Puedes recibirlo en tu billetera para empezar a hacer transacciones. Así que está bastante piola para participar, suscribirte, dejar un like y un comentario. No te olvides de suscribirte porque es súper importante. Y los anuncios de los ganadores los voy a ir haciendo en mi comunidad de Telegram. Si pasamos los 500, llegamos a 1000, no vamos a sortear 100 sino vamos a sortear 200 para seguir apoyando a la comunidad. Ahora los dejo con otro juego de Telegram que está pagando en USDT y que pronto les voy a mostrar cómo vengo haciendo los retiros. Nos vemos por ahí. Bye bye.